Las semanas de cotización del Instituto Mexicano del Seguro Social son el periodo que transcurre desde que un trabajador ha sido afiliado al IMSS hasta que obtiene su baja. Es importante saber que si usted cotiza ante el Seguro Social, tiene derecho a cobrar una pensión cuando decida retirarse de su vida laboral. Recuerde, su pensión dependerá del número de semanas que estuvo asegurado por la empresa donde trabajó. Si desea hacerla válida, primero tiene que ubicar en qué régimen comenzó a cotizar, ya que la ley del Seguro Social fue modificada en 1997. Si cotizó antes del 30 de junio de 1997, deberá tener 500 semanas y contar con 60 años de edad o más para obtener su pensión. Pero si comenzó a cotizar a partir del 1 de julio de 1997, la ley determina que son 1,250 semanas para pensionarse por cesantía en edad avanzada y vejez. Los que cotizaron antes del 97 tienen que haber cotizado alrededor aproximadamente 10 años, mientras que los que cotizan después del 97 es aproximadamente 25 años. Continuando bajo los estatutos de la nueva ley, si el derecho a vientes se enferma o sufre accidente laboral y le otorgan incapacidad permanente, el monto dependerá del dinero que acumuló en su cuenta individual de fondo del retiro del ahorro, mejor conocido como Afore. Si no reunió las 1,250 semanas, cuando cumpla los 60 años, podrá retirar su dinero que ahorró en el Afore. Le descontarán un 5 o 10% de acuerdo al número de semanas que cotizó. El IMSS le va a notificar cuál es la resolución de la pensión y esta resolución de la pensión es muy importante, es un documento en el cual se le indica cómo se le va a pagar. Para saber cuántas semanas tiene cotizadas, consulte la página www.ins.gov.mx o acérquese al módulo de atención al derecho a viente en su unidad médica. Para quien corresponda, Lina Loes Soto.